Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos de vuelta en el mapa de Oregón, que lo jugamos más que, bueno, que cualquier otro mapa en el DS6 Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si la Iyana me deja hacer este baul Que efectivamente me ha impedido y que la Thunderbrun me ha matado por la Iyana, ¿no? Aquí lo tenemos exactamente, amigos y amigas, la verdad que es algo bastante, bastante escandaloso Que, una vez más, mi equipo pues me trolee, ¿no? La verdad que no pasa nada, no pasa nada, es la primera partida del día No nos vamos a cabrear, hemos durado vídeo exactamente menos de 36 segundos Oye, no pasa nada, si mi equipo se la hace, yo estoy contento Ahora la Iyana hace el baul que yo quería hacer y, oye, debería haber muerto ¿Qué querés que te diga? Por el karma, coño De verdad, es algo que necesita haber, pero bueno, no ha muerto Si ganamos esta ronda, yo me enfado, se elimina completamente Buena ETA, eres Jesucristo, brother ¿Habéis visto? Es que, ya solo con esto, estoy feliz Mi equipo va a ganar la ronda por mí No hay cosa mejor en la vida que tu equipo gane la ronda por ti Eso es lo mejor que te puede pasar Amigos y amigas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo más en el canal Ahora sí que sí, comenzamos Porque, sinceramente, no he tenido, bueno, mucho protagonismo en esta ronda La verdad que no he hecho absolutamente nada porque he durado vivo menos que, pues bueno, no sé Menos que una hormiga, ¿no? Las hormigas suelen durar mucho tiempo vivas Es que yo siempre que veo una hormiga me da asco Entonces la piso, lo siento, soy humano Yo he vivido mucho tiempo, bueno, he vivido Quiero decir, joder Al final, estoy hasta los juegos de las hormigas ¿Qué queréis que os diga? Desde muy pequeño llevo viendo hormigas Y, joder, siempre que voy al campo Con mi familia, con mis abuelos Siempre cuando veo un hormiguero Lo, vamos, lo aniquilo Lo siento Me dan mucho asco las hormigas De verdad, es algo que tenía que decir Y que es algo que es normal Quiero decir, vosotros odiaréis los mosquitos al igual que yo ¿Qué hacéis cuando veis un mosquito? Bueno, es que dura menos de 5 minutos Bueno, menos de 5 minutos, no Menos de 30 segundos Yo no puedo tener un mosquito aquí ahora mismo Circulando mientras grabo Eso es impensable, os lo digo ya Entonces, con las hormigas me pasa más yo mismo, ¿vale? Es algo que he soltado por la cara, ¿no? Pero bueno Bueno, gente, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a cerrar ya la boca Estamos diciendo muchas tonterías en este vídeo Y todavía no llevamos ni 3 minutos de vídeo Así que, chavales, vamos a tranquilizarnos Bueno, va, venga Vamos a tranquilizarnos Vamos a intentar meter esta ronda Que es importante Nos ha pillado el juego un sledge Creo que no me lo he pillado yo O a lo mejor me lo he pillado por la cara Pero quería jugar Sofía, ¿eh? Pero bueno Ya nos ha cogido un sledge Nos quedamos con sledge, amigos Bueno, esto comienza Vamos a ver qué podemos hacer, tú Osador de caña A ver, voy a pusher por abajo Porque la última vez en la anterior ronda La verdad que estaban bastante, bastante Revoltosos por la zona de abajo, ¿eh? No me gustaría que volviesen a hacer la misma Vamos a tenerles cuidado Ah, chico, el motor es open Vale No hay nadie por aquí Me gusta Ok, la trampilla de armería está abierta Me dice mi compañero Ok Te voy a decir ahora mismo si hay alguien en armería Vale Armería es clero Vale, vamos a subir rápido Vale 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 Ojo Vale Eh, gente se me complica, ¿eh? Creo que tengo una persona en armería Y tengo bastante miedo Vale Ok Perfecto Vale, ya sabemos dónde hay uno Vale Muerta, Ela Muerta 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 Vale Perfecto, aguantamos Lo tenemos ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Vale, ahí está el niño, ese último Ah, pues ya Vale Buena Nadie Habían tres personas en el mismo sitio ¡Me encanta, chico! ¡Me encanta! Bueno, qué troleada de partida Lo que estamos viviendo en este En este game Es una auténtica locura Habían tres personas en trofeo Bueno, esto es impresionante, la verdad El mutuo, sinceramente, que no se ha quitado El shift en subida No paraba de correr como un auténtico mono Y que le he pegado la humillada de subida Está bastante, bastante bien Bueno Ya que nos hemos sacado un poquito Lo que llega a ser el cimbrel con el sledge Vamos a seguir jugando con él Vamos a ver qué pasa de momento Oye Bastante, bastante bien Qué buena pipeada le hemos pegado al mute Qué buena hostia le hemos pegado a la Ela Que nos estaba jodeando Qué bien jugado lo hemos hecho, eh Qué bien jugado los hemos hecho Me he pegado un susto Cuando me ha piqueado la melusi Estaba en todo momento En la esquina Ahí sin moverse, tío Qué auténtica locura, tío Qué auténtica locura De verdad lo digo, eh Qué auténtica locura Bueno 2-0 No está mal Vamos a ver si podemos meter la tercera ronda La verdad Si metemos esta tercera ronda Yo Soy una persona Muy, muy feliz Así que Vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué pone aquí? Fresh Orchard Apples You pick your Oh A ver Sé que apples Es manzana Porque aparte hay un dibujo Fresh Es fresco Fresca ¿Vale? You pick your Oh No sé lo que es Oh Pero sé que esto es Coger Coger O sí Coger tú No sé qué show ¿Vale? Pone Pone Fresca Pone Fresca Orchad Orchata No No creo que esto sea horchata ¿No? No me lo puedo creer yo ¿Eh? No Esto es Fresca Eh Frescas Manzanas No sé Gente La verdad que la frase no la entiendo La verdad Yo soy español Tío Dejadme Dejar la tautería ya Vale, perfecto Dejadme abajo en los comentarios Qué significa esa frase Por favor Llevo seis años jugando este juego De verdad No sé lo que significa eso Tío Es la primera vez que veo esa imagen Vale, perfecto Uh, la llena de intra Rápido Me gusta Vale Ojo por aquí Eh, llena No vayas tan rápido Amiga Que te vas a pegar un susto Vale, perfecto Antes le he forzado a trampilla ¿No? Vale, perfecto Nos ve una persona por atrás He's pushing you Nice Well played Bueno, me encanta, amigos Eh, eh Rueda perdida Jejeje La verdad que la he escuchado En el último momento Cuando ya estaba bajando las escaleras Y estaba ya en el cruce Eh, antes no lo había escuchado Sinceramente Supongo que será porque no he prestado atención Pero Bastante, bastante XD, la verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Que la cabera No viniese por atrás Y tan rápido Sinceramente Bueno Es que es lo que os digo La he escuchado justo Cuando estaba ya cruzando La esquina de la escalera Me ha Bueno Sabía que estaba detrás mío En ese momento No sabía que estaba detrás mío Cuando estaba Bajando Por las escaleras ¿Sabes? Pero bueno XD, la verdad 2 para 5 esta ronda Que se va a perder 2-1 Igualmente para defensa No está mal Ojo porque ahora por hablar El Maverick Se la puede hacer perfectamente Pero bueno Veremos a ver Qué podemos hacer Gente Una otra interrogación Se complica esto Se complica esto La verdad Se complica bastante Bueno 1-2-1 Para defensa No está mal Oye Le damos un poquito De chance Para que se lo crean Pero ahora Le pegamos la hostia De verdad Y ganamos esta partida Así que bueno 1-2-1 No está mal Al fin y al cabo Suele pasar Este tipo de cosas Bueno Nos crecemos Nosotros también Nos pensamos Que somos buenísimos Y es que somos Una mierda Realmente ¿No? Entonces bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Y vamos a darle caña Vamos a pillarnos Gente Vamos a pillarnos Gente Un gollo Uff Cómo me entra Un gollo Ahora mismo Es que la vector Uff Me apetece bastante Jugar con la vector Me apetece bastante Jugar con la vector Me apetece bastante Jugar Vamos a jugar Con la vector Me apetece muchísimo Ahora mismo Jugar con la vector Gente Vamos a jugar Con la vector Y vamos a estompear Con la vector Literalmente Va Esta ronda Tiene que ser nuestra Esta ronda La tenemos que meter Cien por cien Porque me llamo yo Antonio ¿Vale? Y por cierto Una cosa más Está guapo No tiene nada que ver Pero está guapo La Vizarrap Session Que ha sacado con Con Tiago Yo sinceramente Estoy ya un poco Hasta los huevos Que se mencionó Y tanto la sesión De Pablo Londra Por favor Sáquela ya De verdad Es que ese hombre De verdad Ese hombre va a ser La persona Que me alegre El 2021 De verdad Es que En serio No tiene ningún tipo De sentido Lo que espero Que saque música Pablo Londra De verdad Yo creo que es De los artistas Ahora mismo Que más ganas Tengo de Volver a escuchar Es una Completa locura Las ganas Que tengo de escucharlo Y todo el rato En internet Todo el rato Haciéndome Bueno La sesión 23 De Vizarrap Bro De verdad Estoy un poco Hasta la polla Ya Sácalo ya Por favor Literalmente Vale Eso lo tenemos que abrir A ver si la Aruni Hace sus cosillas Un poquito Perfecto Vamos a poner aquí Un escudo Vamos a jugar Detrás del escudo Nosotros Vamos a jugar Detrás del escudo Nosotros A ver si Bueno Un poquito Ya sabéis Malibu Malibu Con piña Perfecto Y vamos a ver Que tal Al final Si Vale Vale Perfecto Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a llevar Cuidado Con la zona De blancas Tenemos Tenemos drones De eco Así que bastante Bastante bien También tenemos cámaras Están puseando Vale Muerto Y me la pega Bueno Me la pega El señor Fuce Por la auténtica Cara Y porque se habrá Asustado A ver A ver Ah bueno Perfecto Impresionante Bueno Cuatro Tres para tres Va Confío en mis guiris Bro Literalmente Tío Confío en mis auténticos guiris Bro Bueno Buen tiro Eso es Robococ Tienes una persona Por armería Más seguro Robococ Robococ No me defraude Robococ Robococ Me cago en tu putísima madre Tío Robococ Me cago en tu putísima madre Tío Literalmente Robococ Vale ¿Sabes qué está ahí? Eh Por cierto Como hemos matado al Leon ¿Eh? Ja Pórmula La verdad que el escudo de bollo Ese estaba bastante bien puesto Por si lo se daban Y efectivamente Es lo que ha pasado Amigos Vale Is on bridge No Ok Is on the door Is on the door Vale perfecto Is on bridge Va el bridge Amigo lo tienes Vamos Ripper Va por Ripper No me defraudes Ripper Ripper por favor Acabo de morir De la manera más desgraciada Y surrealista Que he visto en mi vida Ripper No me defraudes Por favor Te lo pido de verdad Está en el bridge Ripper Solo tienes que aguantar Ripper Solo tienes que holdear El tío no te puede matar Es imposible ¿Vale? Ripper Recuerda lo que siempre digo Y on door On door On door He's open He's open Vale Lo deja tocado Lo deja tocado He's going bridge Lo deja tocado Vamos Ripper He's running He's on door Picking door Vale Aguanta Aguanta Vale Aguanta On door He's open He's open He's open Está abriendo Vale Chill Chill Bien Ripper Buen cambio de posición He's going attic Attic On attic Stealer Vamos amigos Ripper Confío Vamos Ripper Vamos Ripper 13 segundos Ripper No Ripper No te muevas Ripper No te muevas Ripper Por favor Vamos Ripper Vamos Ripper Bien Ripper Bien Ripper Bien Ripper Aplausos 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 Grandioso Ripper Si señor Que grande que eres Loco De verdad Eres una gran persona Ripper Tío Literalmente eres la representación De España bro Literal Que grande jugador Que bueno que es Tío De verdad Es una auténtica locura De player Tío Buena gente A ver Que jugamos ahora Tío Que jugamos ahora Nos jugamos un Rook Vamos a jugarnos un Rook Va que tiene mira larga Y voy a hacer uno Prefer Voy a hacer uno Fast pick Uuuu Voy a hacer uno Wallback Que me la voy a llevar Lo más seguro Porque con la mala suerte Que estoy teniendo En esta partida Literalmente Vamos No me va a salir Absolutamente nada De lo que tengo pensado Ahora mismo Para hacer en esta ronda Pero Lo vamos a intentar Lo importante es intentarlo Así que vamos a ver Que pasa La verdad Hostia Ripper Como se lo ha hecho Que bien jugado También lo hemos hecho Con el Rook Que estaba pegando Leon Como le hemos frenado Con el escudo Y como la habilidad De De Zorm Se lo ha cargado Porque no tenía opción Si salía moría Y si se quedaba moría También por La Zorm Así que está Perfecto Y tremendísimo Vamos a poner los chalecos Para que lo pillen De primeras ¿Vale? Perfecto Me encanta Lo señalamos Habimos rotación también Perfecto Para que vayan rotando Tranquilos amigos Que la rotación se hace Me encanta Y nosotros nos vamos a quedar En columna amigos Nosotros nos vamos a quedar En columna Ya sabéis que es una zona Que me gusta muchísimo Defender a mi Así que vamos a ver Que podemos hacerla ¿Verdad? Eso va a ser reforzar Esto también Vale Y me gustaría reforzar También las trampillas Es que si no reforzamos Las trampillas Estamos troleando un poco ¿No? Si no reforzamos Las trampillas Las trampillas Estamos troleando un poco ¿No? ¿O qué pensáis tío? ¿Qué pensáis compañeros? Os suda la polla Las trampillas Por lo que veo Bueno vale tío Si te suda a ti la polla Pues nada Pues perdemos el game Y todos contentos ¿No? Al final Esto es vida ¿No? Bien Vamos para abajo ¿Vale? Perfecto Venga Ese por listo Leon fuera Venga Leon No vaya a estar en malo Colega Venga loco Vale perfecto Aguantamos Que bueno Ah me pensaba Que se lo había Cargado el mute Vale perfecto Pues nada Vamos a aguantar un poco ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Vale Ahí está Y el mute ahí bien El mozi también lo tenemos En torre grande Chequinos Vamos a holdear La zona de Freezer Perfecto Estamos bien ahora mismo 5 para 3 2 minutos de ronda Lo tenemos hecho ¿Eh amigos? Vale Lo tenemos bastante hecho Bueno ahora se complica un poco ¿No? Ejo principal Brother Vale está sin abrir Principal me gusta Vale mis compañeros Se está mirando todos atrás Vamos a holdearnos Nosotros aquí un poco ¿No? Vale Está abriendo Vueles Parece ser que van a pusear Todo por atrás ¿Vale? Vamos a aguantar aquí Tenemos uno toro grande Uy Me la ha pegado Bro Y me la ha pegado bien Vamos Jager Confío Literalmente Este game No estoy haciendo Absolutamente nada Soy la persona más mala Que he conocido En este planeta Bro Bro El Jager está paniqueando El Jager está paniqueando Un poco ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias lo que tienes! ¡Gente! Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que vídeo Bastante, bastante Random Pero bueno Bastante, bastante guay Me ha gustado Así que un placer Como siempre Like, suscripción Y nos vemos En el próximo ¡Vamos ahí! ¡Lo quiere cari leando! ¡Sí, señor! ¡Vale, Slipper! ¡Vamos ahí! ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao! Adiós, adiós